... Fuimos a contracorriente de eso. Hubo un encuentro, una conferencia regional de educación superior de Cartagena, en Colombia, donde fue una pelea muy grande para establecer por el 2008, y lo digo porque ahora en el 2018 vuelven acá, se organiza esa misma conferencia regional de educación superior en ocasión del centenario de la reforma universitaria en Córdoba. Acá el compañero de Córdoba, una universidad que recientemente ganó el proyecto neoliberal de Cambiemos, la gobierta hoy, ese sector. Y decía que en el 2018 lo que se logró consagrar a contracorriente esta gran tendencia a nivel mundial es que la universidad y la educación superior es un derecho social, un bien público y una responsabilidad del Estado sostenible. Vamos por ese triunfo, para revertir ese triunfo. No porque, insisto, quieran formar ahí a su pueblo de viviente de la forma de otro lado, pero sí para darle rienda suelta al gran negocio de la universidad en esta región. Y es por eso que lo quieren desfinanciar, es por eso que hay un ajuste en toda la línea sobre las universidades en nuestro país, y esa es la pelea que estamos viviendo en esta etapa. Y es por eso que tenemos que reflexionar sobre nuestro rol en términos políticos, las organizaciones sociales, legiales, y el conjunto de la sociedad respecto a esta gran pelea que se ha dado en este semestre en relación a la universidad. Es la mayor movilización en términos históricos prácticamente, digamos, en los últimos 15, 20 años, no se habría vivido una movilización de estas características en relación a la universidad, porque el conjunto de la sociedad empieza a percibir que es esto lo que está en juego, y que es esto lo que está en discusión, y que esto está en discusión como parte de un problema general que aplica al conjunto de los trabajadores, que es un gobierno que gobierna para la clase dominante. Entonces, es en esas condiciones que tenemos que tratar de intentar, de pensar en términos políticos, nuestro rol como trabajadores de los centros universitarios, en solidaridad con el conjunto de los trabajadores, en el marco de un proyecto político, pero parados en este punto de inflexión que tenemos hoy. En términos breves, nosotros venimos tratando de orientar nuestra acción trivial en ese sentido. Y básicamente podemos identificar dos grandes tareas, digamos, tres en realidad. La primera y más importante del compañero catalán, digamos, que es confluir con las grandes teorías que están en los conjuntos del movimiento popular, del movimiento obrero, los movimientos sociales, los sectores políticos del campo popular, para tratar de resistir y construir la alternativa, porque vamos a volver compañeros. Estos proyectos no se sostienen y está claro que vamos a volver. Ahora tenemos que construir las mejores condiciones para volver, en términos políticos, porque no está... Y ahora vamos a volver, pero tenemos que volver en las mejores condiciones y en el tiempo más corto posible, digamos, ¿no? Porque todo lo que tardemos en volver es todo lo que vamos a retroceder en términos políticos. Entonces, una primera eje es eso. Un segundo eje es contribuir en la construcción de conocimiento público, pero construir en la construcción de conocimiento en relación a lo que se ha avanzado en esta última etapa. En su momento la Presidenta Cristina hablaba de construir el consenso del sur, ¿no? Provocaba a las universidades a construir un corte político de conocimiento de todas esas transformaciones que se midieron en América del Sur, sistematizarlas para que estén a disposición del conjunto de la sociedad como experiencia política del campo popular en Argentina y en la región, respecto de hasta dónde hemos llegado. Yo le sumaría también una sistematización de las grandes peleas que hemos dado en este campo. En términos políticos, hemos aprendido la cartografía del poder económico global a partir de la pelea con los buitres, la cartografía del poder mediático a partir de la pelea con los grandes medios de comunicación. Y así en cada una de las peleas hay un conocimiento político que tenemos una tarea, lo que tenemos es la posibilidad, la suerte de haber estudiado una carrera que era lo que queríamos y haber transitado por la universidad pública y en muchos casos recibir, digamos, nuestro salario para investigar, investigar esas grandes peleas para ponerlas, dejar el conjunto de la sociedad como un balance político de lo que ha sido esta etapa que ha ido delineando cuáles son los contornos del poder económico concentrado y del poder global. Y como tercera tarea es dar una función a la universidad política. Si este proyecto elitista no tiene la universidad entre su principal estrategia, no es estratégica la universidad pública para este gobierno, no forma a sus pueblos ahí, no saca a la gente que gobierna de ahí, sino que es simplemente la intenta privatizar, intenta meter al aceleramiento, intenta meter dentro del negocio y mientras tanto la mantiene para ellos como una especie de gran política social para la clase media que se le entrega a un sector aliado, que la sabe administrar bien, se especializaron en eso desde la recuperación de la democracia hasta acá y mantiene ahí como un peso muerto en la universidad y intenta legitimar permanentemente que es el discurso provocador del ministro Gulles cuando salió a decir, por ejemplo, que el ingreso es restrito en la de Mago, que no sería otra función. Pero si ellos no tienen un rol histórico para la universidad en esta etapa, lo tenemos que construir nosotros, porque para nosotros sí lo tienen. Somos nosotros las organizaciones del campo popular, las herramientas sindicales, las herramientas estudiantiles, las organizaciones científicas, lo que tenemos que dar en carácter estratégico que tiene la universidad pública y el conjunto del sistema de producción y conocimiento público respecto de esta tarea de sistematizar las tareas que hemos dado, de sistematizar las tareas pendientes y de convocar y ser parte de la gran discusión de términos políticos de lo que tenemos que hacer para volver a mejores condiciones y retomar el proyecto político popular. Ahora, si nosotros no le damos un rol a la universidad pública del sistema de conocimiento, nadie se va a dar. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Por supuesto que no es la responsabilidad que tenemos. Es una responsabilidad del conjunto del pueblo argentino. Pero somos nosotros los que tenemos que agarrar, agarrar ese bastón, de mariscar, digamos, agarrar esa bandera y convocar a esta gran discusión. Entonces me parece que en ese sentido también saludar la constitución en términos políticos de este espacio, que no se constituyó en cualquier momento. No era que era un grupo de investigadores que nos conocíamos, bueno, pues bien, nos conocen, nuestros compañeros de la facultad, y bueno, a ver cómo nos juntamos. Se constituyó en términos de entender el carácter estratégico que tenía la disputa política en las elecciones de nuestro país a fin de años pasados. Pero no es que se constituyó para eso, perdimos y se fueron a sus casas los compañeros a seguir produciendo paper para seguir intentando, para continuar con sus vencas o promocionar la carrera de distribución del Comisión, sino que sigue organizando ese instante. Entonces la propuesta que traemos los compañeros de Conado, de la abastación política, desde nuestra acción premier es organizar un ejemplo político para el que tenemos que aportar en este momento. En este momento de gran dificultad, de gran depredenciones, de gran complejidad, donde nos quieren convencer de que está todo el partido, donde nos quieren convencer de que no valió la pena, de que nos quieren convencer de que... de donde nos quieren convencer a los compañeros científicos que se organizaron y se politizaron de que estuvieron haciendo campaña con la banda de ladrones que se lleva a bolsos para que hagan un corte de los monstruos, compañeros. Esto no es así. Entonces, es un momento de restablecer las convicciones como una primera clave. Nos tenemos que fortalecer nuestras convicciones. Pero también tenemos que ir a por delante para preparar la presencia y para tratar de volver a los monstruos en las mejores condiciones. Un profesor, un compañero, Mario Tover, siempre cita a Marco Aurelio García, que decía que en los 70 teníamos más ideas que votos. En términos de, bueno, había una... un subúdico que teníamos, ¿no? El campo popular en la América Latina, digamos, un poco a mostrar en distintos niveles según el espacio nacional al que nos refiramos. Pero teníamos más ideas que votos. Y que en esta etapa de procesos de cambio en América Latina de los 2000, por ahí teníamos ese más voto que ideas, en el sentido de que no teníamos muy claro cuál era la hoja de ruta, fuimos avanzando dando las peleas que teníamos que hacer según se iba presentando la colectiva. Bueno, si vamos a volver, tenemos que volver con los votos de la mayoría popular, pero también con una idea más clara de dónde estamos parados, cuáles son los intereses que están en disputa, cuál es el proyecto estratégico que tenemos que parar y es para eso que tenemos que aportar desde la construcción, desde una construcción clara, desde la producción de conocimiento y desde la articulación de estos espacios de discusión. Para cerrar, voy a referirme a un compañero, a una anécdota que cuenta siempre un compañero con economistas, Santiago Frachina, algunos lo conocerán, que tiene que ver con este momento y con la necesidad de aclimar las convicciones. Veníamos de Mendoza y conversábamos esto ayer con los compañeros. Digamos que, bueno, pensemos en Zapatín, en Zapatín y los soldados de Zapatín cruzándolos antes. Está claro que los soldados de Zapatín cruzándolos antes debían tener mucho frío, debían preguntarse, ¿no? Che, llegaremos a Chile, no llegaremos, cuando llegaremos ¿quién nos estará esperando? ¿Estarán las tropas realistas esperando no podremos organizarnos bien para dar la pelea? Tenía muchas dudas, muchas más dudas que certezas, muchas contradicciones, muchas tensiones para resolver, Buenos Aires no le daban plata, tenía una estrategia por ahí ni tan cerrada, pero sí tenían dos certezas, decía Frachina, que compartimos, no en este momento tan difícil. Tenían dos certezas, la primera certeza que tenían era que querían liberar a la patria, que querían dar la pelea, que era posible dar la pelea por la liberación de la patria, aún en esos tan más tan difíciles de poder. Y la segunda certeza que tenían era que tenían con mucho gusto. Bueno, yo creo que en este momento nosotros, digamos, por ahí no nos podemos pensar cómo soltar, algunos por ahí nos gusta pensar como, aunque sean tenientes, ¿no? Me gusta pensarnos así, hay que ver después, ¿no? Creo que en este momento nosotros para tener nuestras convicciones tenemos que volver, tenemos muchas dudas, tenemos muchas cuestiones que resolven muchas cuestiones que... Pero estas dos convicciones centrales de que queremos liberar la patria y que eso es posible de transformar la realidad y que tenemos conducción a la que vamos a ir a esperar a Aeroparque, creo que es el punto de partida para discutir y para seguir con esto. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por invitarnos la verdad que nosotros si debemos estar en esta casa de estudio, si debemos estar en este municipio con este intendente que vivimos en capital, estamos condenados a otra realidad social cotidiana y a veces dan ganas de decir, bueno, me acudo para Bellanea, que hay un lugar con más claridad como para que uno pueda vivir en el marco de las ideas. Así que cuando sabíamos que estaba el intendente acá, nos puso muy contentos y la verdad que agradecemos que hayan pensado que alguien podía participar de este ámbito. A nosotros nos gusta pensar el rol del Estado todo el tiempo que es un sindicato estatal y para hacerlo sería un error y la articulación del Estado, de la comunidad educativa, de los docentes y de los científicos para nosotros es realmente central porque pensamos que de ahí, desde acá, van a salir las herramientas como para que podamos ir cementando y construyendo una situación política que nos permita generar de alguna manera el avance tan grosero, tan violento del neoliberalismo sobre todas las áreas de nuestro país. por eso nosotros en ese lugar reivindicamos a los docentes universitarios, a los trabajadores y a las trabajadoras de la ciencia, de los científicos porque para nosotros son, además de la urbana, son sujetos políticos y como sujetos políticos nosotros nos animamos a pensar también que no hay conocimiento no hay neutralidad y que para nosotros eso es una afirmación no existe la neutralidad como no existe es importante la constitución de estos espacios porque desde ese lugar no neutral es donde nosotros podemos construir ciencia y tecnología para poder seguir construyendo más institución social y poner justamente la ciencia y la tecnología al servicio de un proyecto nacional y popular y no al servicio de los grandes grupos económicos entonces para nosotros estos hábitos son realmente centrales y los vemos con mucha alegría y la realidad es que la ciencia de conocimiento para nosotros era algo por lo menos yo tengo 40 pirulos era algo que cuando era pibe me parecía como muy muy lejano algo con lo que no me familiarizaba además no soy porteño vengo de González Catán entonces uno veía hablar de lo científico de la ciencia y la tecnología como algo de lo que no ibas a acceder nunca en tu vida y la realidad es que desde el 2003 para acá hubo un cambio radical muy importante en base a cómo se ve desde o cómo se vio porque ahora estamos frente a otro modelo frente a otro paradigma la necesidad y la importancia de poder empezar a contar con los mejores y las mejores personas para poder desarrollar y aliviar esas herramientas que nos posibiliten a nosotros tener un país competitivo laburar sobre la soberanía energética laburar con todas estas herramientas que a nosotros nos posibilitaron estar en mejores condiciones en la soberanía y comunicación y todo eso no hubiera sido posible si no hubiera habido un gobierno nacional y popular que en vez de mandar a los científicos a la mano los platos no hubiera desarrollado un programa como el programa Raíces que permitió que más de 700 científicos pudieran volver a nuestra patria para estar al servicio de un pueblo que lo que tenían que hacer era constituir justamente herramientas que nos posibiliten mejorar la calidad de vida y tomando un poco los documentos que elaboraron para provocar yo miraba el lugar importante que le dieron en la difusión a lo que fue sucediendo durante todos estos meses en la relación del gobierno con el Estado y que bueno que lo están haciendo porque justamente parte de lo que pasó durante estos 12 años es que el Estado creció creció muchísimo tuvimos 6 ministerios uno de esos fue de Ciencia y Tecnología pero además se crearon muchas universidades se crearon 1600 escuelas se crearon muchos hospitales planes de vivienda entonces cuando ustedes hacen referencia que les convocan en su documento hacia el crecimiento del Estado hacían una caracterización diciendo bueno el 50% de los empleados públicos son docentes y es cierto el 50% de los empleados públicos son docentes el 50% de esos compañeros fueron descalificados por el gobierno de Mauricio Macri como la grasa mil yample fueron descalificados como la grasa sobrante fueron descalificados como las personas que pasan horas mirando un reloj esperando que pasen los días y la realidad es que el 15% son de salud y el 14% son de seguridad y el 28% son de la administración pública pero esos son porcentajes que atrás tienen toda una situación social que nosotros vamos llevando a todos lados y vamos discutiendo ¿por qué? porque nosotros necesitamos que los ciudadanos vayan interpretando qué va sucediendo con el cambio de paradigma qué pasa con el Estado qué va pasando cuando vos intervenís directamente sobre ejes centrales que tienen que ver con nuestra vida por ahora el presupuesto ciencia no se tocó pero está dentro de la misma evaluación que está todo el Estado Nacional para lo que es el Estado y sepan ustedes que cuando nosotros hablamos de la defensa del Estado no lo hacemos en términos corporativos lo hacemos justamente en términos ideológicos ¿por qué? porque el Estado venía como venía a ser la herramienta que regulaba el mercado y hoy nos pasa lo contrario el mercado regula el Estado y nosotros nos encontramos frente a una situación que es muy complicada porque salimos a explicar la necesidad de que el ANSES tenga 17.000 empleados el ANSES tiene 17.000 empleados porque hubo 4 millones más de jubilados porque el ANSES teníamos la asignación universal porque teníamos en progresar y la verdad que no nos alcanza esa cantidad de trabajadores claro hasta ahora que se votó una ley previsional y seguramente con los nuevos proyectos que hay para hacer revisión del Estado y buscar adoptaciones óptimas es lo que este gobierno hace que es mandar funcionarios acá al ministerio hacer una evaluación política a la cantidad de trabajadores y en base a eso entender cuál es el universo de laborantes que a la vez que se necesitan en base a una planificación del Estado porque yo sí creo que este gobierno sabe lo que está haciendo tiene un objetivo claro y la verdad que lo voy a ir haciendo con mucha soltura lo voy a ir haciendo con el cuidado que tienen los medios de comunicación lo voy a ir haciendo con la perfección del poder mediático y del poder judicial y tal es así que venimos sorteando muchas situaciones que para nosotros son complejas porque tiene que ser que hemos dado una pelea importantísima en el AFSCA y a pesar de que la justicia ha abogado el gobierno tiene que parar una multa de deber en el AFSCA a pesar de que hay un fallo judicial es muy complejo tenés un gobierno que te plantea el respeto a las instituciones un gobierno que acude rigurosamente a la justicia con quien acuerda y frente a un fallo adverso lo que hace es reconocerlo y gastar mucho más dinero en pagar la multa que restituir fuentes de aburro y esa situación a nosotros la verdad que nos genera mucho daño porque voy a decir como sociedad bueno vamos marchamos cortamos la calle vamos a la justicia vas como avanzando y estás frente a un gobierno que evidentemente no le estás preocupando demasiado todas las alternativas y todas las estrategias que vos llevas adelante este sector que se junta acá es parte de eso el gobierno tiene un objetivo que no es solamente nacional que es regional es parte de una estrategia que a nosotros nos supera porque va por toda la región pero que lo tenemos acá inmerso y además lo hacen con mucha agresión lo hacen con mucha violencia y con de alguna manera de alguna parte de la sociedad que lo contiene y que además que les tiene paciencia ahí apenas asumieron cuando despidieron los trabajadores de Cresta Roja y cortaron la fechera y fueron reprimidos y el gobierno lo que hace es interminar en la empresa y después un 1.500 y un 1.500 laborantes le incorpora solamente el mismo con salarios muy precarios dejándolos bien afuera y dicen que esa es la forma de intervención del Estado reducen la producción le piden a la gente los tienen con contratos que son realmente lastimosos y le bajan el sueldo fíjense ustedes que la señal que era el gobierno hacia las empresas privadas y hacia las fábricas es realmente preocupante el Estado con interminar no generó más corto de la rueda el Estado interminar te te cagó palo te despidió y te bajó el salario entonces si vos como gobierno mostrás esa señal imagínense los grandes grupos económicos para los que muchas y muchas compañeras trabajan qué mundo de posibilidades tienen para seguir flexibilizando y para seguir planeando el mercado del trabajo y todo eso acompañado con un poder codicial que realmente es cómplice y que ha demostrado estar a la altura de lo que el neoliberalismo requiere por eso Milagro Salas está dependida porque es una dirigente social porque estuvo llevando adelante un acambre durante dos meses pidiendo que se le pague a los cooperativistas de las distintas cooperativas que hay en Jujuy la requieren para que levanten el acambre cuando se levante el acambre compañera sigue detenida y va a seguir detenida y ahí lo que hicieron fue además de privarle la libertad milagro y ella tendrá que ver cómo resolver todas las otras cosas judiciales la justicia ha ido pero en base a un acuerdo con la política y nosotros ahí sí tenemos que prestar atención independientemente de lo que cada uno pueda traer hoy el piso de la tierra está preso y está preso por consumir droga está preso por vender droga sin embargo hay un ocultamiento mediático de la situación de Salvatierra y el piso es un dirigente villero él es uno de los compañeros que viene llevando adelante la pelea por urbanizar las villas en la ciudad de Buenos Aires le encontraron tres gramos de cocaína y nueve gramos de marihuana y está en Ezeiza y no encontramos forma para que Bonadío vive de compañero y lo que hacen es responsabilizarlo y penarlo por ser morocho por vivir en la villa y consumir pero a través de todo eso que hay es el desmantelamiento del ambiente de Villene entonces nosotros tenemos que prestar atención porque no son hechos aislados no son situaciones simples para nosotros es parte de una estrategia que tiene este gobierno de ir articulando justamente el poder político con el poder jurídico con el poder judicial y avanzar por sobre todo lo que nosotros fuimos construyendo durante todos estos años y la verdad es que a nosotros esa situación se nos complica en un momento en donde la política no está justamente en el lugar de la articulación lo que es la oposición no está pasando su primavera está en el peor de los inviernos discutiendo fervormente hacia adentro no pudiendo tener un criterio claro de qué hacer frente a los fondos o qué hacer frente al sistema previsional y se muestra de una manera en donde nos sentimos todos muy orientados por eso nosotros hemos encontrado durante todos estos meses además de estar peleando por cada puesto de laburo y defendiendo la política pública nos hemos puesto a laburar con el objetivo de poder considerar una propuesta que supere toda esta situación política de crisis en la que nosotros estamos como rehenes empezamos a enviar la marcha federal y la marcha federal la arrancamos justamente discutiendo en Cucuy y la arrancamos ahí porque era el lugar en donde por ser pedales habían despedido 700 auxiliares de la educación hicieron un listado de cuáles eran los pedales y los echaron a todos y veíamos que nos habíamos quedado sin la posibilidad de poder pelear en la provincia porque la provincia está militarizada y la verdad que también es muy complicado vivir en una provincia y no ser visible en estos conflictos y a partir de lo que sucedió ahí y a partir de lo que pasó en Tierra del Fuego y a partir de lo que está pasando en Euclén y a partir de lo que pasa en Antuchadós y a partir de lo que va a suceder en cada uno de los lugares es que fuimos construyendo un colectivo muy grande entre las organizaciones sociales entre los sindicatos entre los partidos políticos entre las sociedades de fomento y los grupos de barrios y pudimos ponernos de acuerdo pudimos ponernos de acuerdo y empezamos a delinear esta marcha federal que ya tiene fecha vamos a llegar a la ciudad de Buenos Aires el 19 de agosto nosotros entendemos y sabemos que los compañeros que están autoconvocados los compañeros científicos han participado en las reuniones entendemos que en el 19 no vamos a resolver el problema de la violencia que tiene el neoliberalismo hacia nuestro pueblo pero si entendemos que el 19 va a ser un punto de partida para poder generar un colectivo que por lo menos ponga crisis al neoliberalismo y que ese colectivo esa multisectorial ese frente pueda llevar de alguna manera todas las herramientas todos nosotros fuimos conllegrados y fuimos construyendo durante estos 12 años para que no caiga al vacío porque nosotros hoy sí a pesar de que lo hagamos diciendo y lo vamos repitiendo por todos lados y no podemos perder un solo derecho lo que nos viene pasando es que nos van a venir a París entonces el estar acá es una demostración más clara y más nítida de que nosotros podemos torcer el rumbo de que nosotros nos podemos organizar de que nos podemos reconocer como científicos nos podemos reconocer como docentes universitarios nos podemos reconocer como laburantes y nos podemos reconocer como ciudadanos que nos pasan miles de cosas y que es necesario unir todo eso para poder pegar de una buena vez a este gobierno y dejarlo estar sentidos en la verdad que nosotros a no poder estar en el fin ¿verdad? y para cerrar de un año en el que se presentó con el centro de los alumnos que empezaron en esta casa son primera generación de obreros y eso nosotros me pido muy orgulloso porque esa es la gracia que nos está en la escuela en esta casa yo los presento por una cuestión formalidad pero la verdad que uno necesita presentación y decir bueno, sí a ti lo logró que con el toro con la gente en la casa y en la casa y en la casa y en la casa y en la casa algunas reflexiones tal vez con un tono más humitativo que asertivo y pido perdón si realmente por ahí con ese tono puedo decir no es pesimismo pero yo tanto recordando que la frase de Perón que decía que la última verdad es la realidad si no digamos claramente esa realidad y si no nos hacemos cargo de esa realidad va a ser difícil que podamos derrotar al Macri que es un proyecto muy, muy difícil de derrotar ¿no es cierto? porque se ha montado sobre un cambio muy importante un cambio cultural muy importante que se dio en la sociedad argentina ese cambio que se verifica por ejemplo en que sectores sociales que fueron radicalmente favorecidos por las políticas del kirchnerismo en un momento de ir a votar le daban la espalda a quienes fueron sus benefactores tenemos que reflexionar cómo es posible que en dos de los tres partidos del Gran Buenos Aires que fueron la una del peronismo a ver también la una por supuesto pero Lanús y Quilmes cae en manos del otro tenemos que preguntarnos eso y preguntarnos realmente qué fue lo que pasó sin sin falsos falsas consolaciones digamos si no nos explicamos eso no vamos a entender nada ni vamos a poder votar el partido y evitar caer en la subestimación suicida en la cual se cayó en los meses primeros a la elección presidencial en donde se decía ganamos por afano y la encuesta la van a ir que no 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 encuestas truchas ni una pasaba un control riguroso de calidad eran todas operaciones ¿verdad? y mucha gente mucha gente en el gobierno nos cayó y generalmente en esa especie de moderno diario de que significa que le damos a la presidencia de una encuesta diciendo que ganamos por 10 puntos cuando llegó se ponía a barracar y hacer un análisis riguroso sentir que se daba cuenta que es una operación que es una mentira entonces creo que se impone tratar de hacernos esa pregunta ¿qué fue lo que pasó? ¿verdad? ¿y dónde nos equivocamos? porque yo no conozco gobierno en margen de equivocos si me preguntaran ahí como politó porque ya con creo que son 5 o 10 años de experiencia profesional agregando un cero ¿no? pero bueno un gobierno que no se haya equivocado que no se haya hecho rogueses no conozco ninguno como lo conozco ningún gobierno que esté al margen del cáncer de la corrupción ni uno a nivel mundial ni uno empecemos por el Vaticano diga porque tiene la protección del Santo Señor de Nuestra y pese a eso ¿eh? quizás lo decía Maciabella hace 500 años atrás ¿no? ahí también hay corrupción decían los principados eclesiásticos ¿cómo no lo va a haber hoy? pero de lo que se trata a ver un poco qué fue lo que pasa qué fue lo que pasó cuáles fueron los errores cometidos creo yo personalmente hubo una pobre lectura del cambio cultural en la sociedad argentina cambio cultural que se da en toda América Latina producto de esas fenomenales mucinas de manipulación ideológica y de batalla de ideas que tiene Estados Unidos y que tiene su oficio entrecambio ¿verdad? son una fábrica fenomenal de generación de consensos de sentidos comunes de valoraciones que operaron en toda América Latina y produjeron un resultado bastante similar en todo en todo el continente en Argentina la deserción de un sector importante de las capas populares más vulnerables que más bien ha sido favorecida por el gobierno de Cristina y que sin embargo votan en contra en Bolivia la misma historia cuando se deniega al presidente Evo Morales la posibilidad de aprobar un artículo de reforma constitucional que lo autoriza a él a presentarse no a ya sea el electo a presentarse para competir a ver si podía ser presidente y lo mismo pasa cuando Rafael Correa quiere sacar una ley de herencia que afecta fundamentalmente al 1% o 2% más rico de la sociedad ecuatoriana y se da una enorme masa de gente de pueblos de indígenas de campesinos gente que jamás heredó nada que jamás va a heredar nada y que estaban ahí llevadas por toda esta perversa publicidad de la derecha muy hábil muy muy hábil ¿no es cierto? que los convenció a ellos ahora de quinta de herencia a lo más rico pero después la van a ir a la voz ¿no es cierto? y eso se vio y permítanme hacer una breve nota que es una anécdota puede ser visto una nota de color pero para mí es una una pieza de análisis sociológico muy valioso se vio de manera fortuna en el caso de Venezuela en la campaña presidencial de 2013 a la muerte del presidente Chávez cuando en el INSE libran las elecciones presidenciales yo estaba allá junto con algunos colegas venezolanos viendo qué era lo que pasaba qué era lo que pasaba ¿no es cierto? en la campaña y viendo los actos etcétera ya había algo realmente que era notable en las convocatorias en las marchas convocadas por Catriles de alto a la derecha había una gran cantidad de gente chavista que venía con toda la iconografía la indumentaria del chavismo lo que se llaman la franera las camisetas rojas del chavismo el botón del chavismo la gorra etcétera y les preguntamos ¿pero qué hacen ustedes acá? ¿se han equivocado de marcha? ¿está no es ustedes? ustedes son chavistas somos chavistas ¿y qué hacen acá? en el rato de Capriles bueno tenemos un enorme reconocimiento al comandante Eterno empezamos a hablar luego a Hugo Chávez ¿no? porque gracias a Chávez yo tengo mi casa ahí me mostraba por ejemplo los monoblos hermosos departamentos de 72 metros cuadrados entregados con un plasma en cada habitación todos amoblados entonces uno tiene que llegar a la gente con su ropa instalarse y punto y entonces yo pregunté ¿y cómo vienen acá? y dicen bueno porque ahora Maduro tiene que ocuparse de los pobres como era yo antes pero ahora a mí gracias a Chávez yo soy clase media y tengo que recordar a este hombre que defiende la clase media fíjense ustedes cómo cambió ¿no es cierto? la psicología política y la cultura de las clases populares producto de qué? de la inclusión social ¿verdad? o de lo que Cristina llamaba el boom de consumo boom de consumo que hace 20 o 30 años generaba libertad política boom de consumo garantizaba que gobernadores intendientes presidentes que llevaban adelante esa política tenían una recompensa popular la libertad del pueblo que decía sí señor vamos a seguir con esta gente que nos ha permitido acceder a viviendas mejor educación etcétera hoy no se ha hecho ya no es así ya no es así y requiere de un esfuerzo especial el boom de consumo la expansión de consumo si no va acompañada por el intenso proceso de educación política de la educación política termina generando un electorado de apoya alternativas conservadoras y creo que ese es uno de los puntos centrales que ni en Argentina ni en Bolivia ni en Ecuador ni en Venezuela se ha tomado de ella la intercuencia entonces pensando para adelante es muy importante sostener esa inclusión social pero nosotros planteamos cuál es la estrategia para recuperar un sector que hoy en día ha demostrado un grado de sorprendente pasividad ante la agresividad del gobierno como un marrista y tenemos que decir esto cuidado en los libros si uno decía bueno tarifazo recomposición negativa del ingreso transferencia de riqueza a los sectores más concentrados ataque al pluralismo ideológico en el sistema de medios abolición de normas especiales en la red de medios en los libros uno concluía y lo ve una inmediata respuesta popular hasta ahora hay una respuesta pero es muy puntual muy ocasional todavía es inorgánica y está en proceso de construcción y hay que ver cuánto se demora los antecedentes del caso en la Argentina son muy preocupantes porque con men ¿verdad? las primeras protestas masivas masivas en contra de men tuvieron lugar recién en el año 1996 ¿eh? que ultracó en plaza unico que mancan el proceso de inicio de la grande lucha popular no quiere decir que no hubo algo antes por favor ¿no? pero digo vamos a ver un poco el espesor y la escala de esa de esa de esa protesta recién la licenidad hubo un detrazo de 37 años ahora no va a ocurrir lo mismo de ninguna manera de ninguna manera pero pero estamos en una situación en donde estas luchas estas resistencias no logran todavía organizarse no logran organizarse porque la herencia organizativa del gobierno del kirchnerismo ha sido muy muy débil por no decidir ese ser el Frente para la Victoria se debató como un flan mal cocinado ¿no es cierto? unidos y organizados ni hablemos ni unidos y organizados nada de eso y la cámpora con una capacidad muy limitada muy muy limitada de intervención total que no hay contra se está agredida brutalmente como ningún otro presidente antes de ser argentino y habrá que ver si tiene fuerza si tiene ganas si puede o sea no cuidado con eso es humana es humana y por lo tanto de repente puede estar agotada puede estar cansada no sé qué va a ser ojalá que no y ojalá que se ponga al frente y ojalá que baje con signa y ojalá que haga una convocatoria efectiva etc pero no la damos por descontada recuerden el último de Chonzo empoder en serio en poder en serio en el riesgo con el discurso de la nueva edición ¿verdad? entonces la idea de bueno esperar otra vez que ella venga que baje la línea y yo no sé si lo va a hacer y fíjense acá hay un dato que es preocupante y yo digo no quiero que esto sea un anticlimas pero sí creo que va a ser un esfuerzo para enfrentarnos con realidades complicadas porque si no la enfrentamos esta gente sigue sigue largo mucho tiempo más Néstor murió ¿verdad? a pesar de lo que dicen los muchachos cuando cantan Néstor murió desgraciadamente Néstor murió Chávez que era el otro gran consejero de Cristina también murió Chávez hablaba a diario con Cristina a diario no era que se veían en las fombras Chávez hablaba todos los días con Cristina Chávez se murió ¿verdad? Cristina está en esa situación de acoso de agresión de una conspiración mediática jurídica todos estos jueces conjuntos que ahora de repente empiezan a moverse ¿verdad? y que la están acosando mal ¿verdad? bueno vamos a ver cómo libra de todo esto y no tenemos estructura tenemos que organizar las estructuras organizativas de la resistencia el Frente Ciudadanos es un lindo nombre aunque a mí me preocupa un poco porque se aparece demasiado a la convocatoria Macriza de los vecinos vecinos ciudadanos no me gusta esa idea del Frente Ciudadanos además porque el Frente Ciudadanos lo asocio con el Aura Luz o del Poder Ciudadanos el Frente Ciudadanos no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta nadie para garantizar que si uno no se fuera para acá o para allá no se trata y de repente resulta que la fragilidad de esas lealtades se puso en evidencia por el tiempo entonces el tema de cómo nos organizamos qué clase de organizaciones nos damos para resistir a todo esto que es un ataque brutal y ellos tienen una política para la universidad la política es acabar con la universidad pública o sea poner a América Latina en línea con la mayoría de los países de la región en donde las universidades privadas van muy lentamente desplazando a las universidades públicas porque bueno en primer lugar porque si ustedes quieren ganar dinero y mucho dinero lo que es una universidad privada se va a ganar dinero ¿por qué? porque la demanda de educación universitaria crece inconteniblemente en todo el mundo no solamente en América Latina y en Argentina en todo el mundo crece en Alemania lo estuve mirando algunos números la tasa de expansión de la matrícula universitaria en Alemania es fenomenalmente elevada por encima incluso de los otros países de América Latina eso tiene que ver con el cambio en el modelo productivo del capitalismo avanzado que requiere cada vez más de educación entonces lo que ellos quieren es abrir una oportunidad de negocios para estos sectores privados armando universidades privadas dejándonos la guía de ser no da tan presupuesto ¿verdad? que en más del 90% apenas se alcanza para pagar salarios y malos salarios esos son malos salarios reconozcamos son salarios no competitivos en el marco latinoamericano en donde todavía por ejemplo en la universidad de Buenos Aires una parte sustancial de los profesores de la universidad de Buenos Aires trabaja a honore oigan eso es trabajo es claro dicho de otra manera la esclavitud de cuello blanco pero son trabajadores que han estado en algunos casos en mitad de la universidad de Buenos Aires hubo gente que tuvo más de 20 años trabajando a honore entonces esta es una realidad que no podemos ocultar y que tenemos que enfrentar a pesar del enorme avance que hubo en el presupuesto universitario complicía enorme pero que viene a tratar de pagar un rezago que lleva más de 50 años entonces se hizo mucho pero mucho más por hacer esta gente no lo va a hacer lo que va a tratar de hacer es avanzar en la privatización de la educación superior el viaje de Macri a Chile para hablar sobre la alianza del pacífico y todo el paz tiene como uno de esos objetivos abrir la puerta para que la Argentina en los próximos meses ¿verdad? llegue a firmar este acuerdo del comienzo de inversiones el famoso TISA ¿qué significa el TISA? TISA por Freiro Investment ¿no es cierto? ¿qué quiere decir eso? quiere decir que van a poner a la educación como a la salud como a las telecomunicaciones en el marco de la normativa de la Organización Mundial del Comercio al poner la educación en el marco de la normativa de la Organización Mundial del Comercio esto significa que la universidad pública va a ser considerada una empresa violatoria de las reglas del libre comercio porque así como no se admite que una empresa privada reciba subsidio del sector público para competir contra una empresa privada de Japón o de Estados Unidos tampoco es admisible que una universidad reciba dinero del gobierno para competir con otras universidades que en el marco de la nueva normativa esta del TISA pueden estar gracias a la Argentina y emitir títulos habilitantes tan validos como los de la Universidad Nacional de la Organización Mundial y de la Comercio de la Universidad o de la Universidad ¿verdad? o sea se abre lo que se llama el mercado universitario se deja que ven a nuestras universidades de acá se desorgan plenos derechos y la compensación es que al cabo de un tiempo poco tiempo el apoyo a las universidades públicas por parte del gobierno tiene que irme cuando hasta llegar absolutamente un mínimo esto ha venido pasando por ejemplo en Chile la Universidad de Chile la Universidad pública la Universidad donde estudiaron los grandes líderes de la Universidad de la Chilera comenzando con el Salvador de la Lente hoy es una universidad completamente arancelada y que depende fundamentalmente de la necesidad que cobra su estudiante es una universidad pública pública no sabemos en qué sentido no ciertamente desde el punto de vista de su financiamiento y este es el proyecto que ellos tienen para nosotros este es el proyecto que ellos tienen para nosotros ¿verdad? y esto va a significar que mañana bien acá se instala una universidad norteamericana una universidad europea va a tener todos los requisitos legales para hacerlo dentro de lo que marca la normativa vigente va a competir contra nosotros nosotros nos van a ir asfixiando financieramente y vamos a tener un problema que va a ser fuga de profesores aquellos menos conscientizados menos politizados cuando ven que hay otra universidad no es cierto que les puede pagar mucho más y que produce títulos que son habitantes etcétera van a irse probablemente a esa universidad ya lo hemos visto hay mucha gente que enseñaba en la universidad pública que estaban enseñando en las principales universidades privadas que ya están funcionando y que son argentinas pero van a venir y afuera bueno pero ese es el proyecto por eso la alianza del pacífico la alianza del pacífico abre la puerta pero tenemos que tener un enfrentamiento muy fuerte pero para hacer eso tenemos que estar dispuestos a ver de qué manera corregimos errores del pasado errores muy serios que hemos tenido por ejemplo el tema en la Argentina no puede ser que todavía hoy tengamos la tercera parte de nuestros trabajadores trabajando en el mundo no puede ser que el Estado no sea el mayor empleador en negro que hay en Argentina pero eso es una cosa que tenemos que agradicar una biológica iniciativa digamos en mientras legalizar el tema de los despidos que está haciendo ahora Macri o sea que está veniendo haciendo del bien en el fondo tiene que ver con la precariedad de la institución laboral en el marco del Estado que lo hemos visto en el diseño del Coliseo en las otras universidades y en todos otros lugares por eso lo que es importante llevar adelante una lucha para mejorar estas condiciones y yo creo que efectivamente tenemos chances de resolver estos grandes enemigos tenemos un enorme desafío ¿verdad? por el área pero tenemos un pueblo que ha aprendido de su historia tenemos un pueblo que tiene una memoria tenemos un pueblo que ha sido empoderado un pueblo que todavía está en una situación yo diría de desconcierto que no lo ha llevado a la acción pero yo estoy seguro que este segundo semestre va a estar marcado por grandes luchas populares para tratar de frenar este proyecto este proyecto no es inevitable que vaya a triunfar este proyecto puede tropezar con enormes dificultades grandes resistencias que finalmente provoquen su derrota pero tenemos que evitar caer en la tentación y decir que estos se quedan dos meses y se van como yo a veces veo con mucha mucha preocupación muchos compañeros que tienen digamos un estritismo de bordales diciendo no es que no llegan a septiembre no llegan a octubre tenamos mucho cuidado nosotros nos conviene trabajar con la hipótesis de que siga y por tanto tener ahí una estrategia clara de enfrentamiento si no llegan tanto mejor tengamos un plan B pero no nos quedemos a la de guardia diciendo también bueno porque bueno porque tienen muchos recursos acá se ha instaurado un monopolio mediático no es cierto como no teníamos noticias en la Argentina había que remontarse a la época de la dictadura genocida para tener a Uruguay se han cerrado todos los canales de expresión alternativa quedan muy potajosas y lo que quedan digamos están siendo acosados permanentemente por el gobierno por una estrategia muy inteligente si ustedes miran por ejemplo yo me diré que miraba mucho tiempo todos los días página 12 me empezó a sorprender como comenzaban a aparecer hojas enteras de publicidad oficial de la presidencia de la nación y del gobierno de la provincia de Buenos Aires en página 12 cuando en la época de Cristina no recibíamos ni una página ¿se dan cuenta? porque no pedías burocráticas del tercer nivel las malditas segundas y terceras líneas de los gobiernos que son las que ponen de espalda en la rueda y estos tipos muy astutamente están vean ustedes página entera Poder Ejecutivo Nacional no sé qué funcionaba dos páginas después la vida recomiendo el aviso a página entera o sea lo que ha quedado está siendo acrosado y viendo de qué manera lo van a domesticar de manera que estamos en un momento complicado porque ese monopolio mediático es muy fuerte pero la gente está compadejada permanentemente me siento por mensajes distractores fíjese que las encuestas más recientes más serias lo demuestran a Macri todavía con 52% de aprobación todavía 52% de aprobación y lo que es más importante casi 70% de la población dice que vamos a estar mejor o sea que caló profundamente ese discurso ¿se dan cuenta? entonces prepararnos para esa batalla yo creo que vamos a ganar hemos salido de peores hemos salido de peores esto al lado de la violadora genocida no es nada no es nada no es mucho un sufrimiento muy grande es un golpazo a las condiciones de vida donde la gente se ha hecho la gente más pobre pero seamos muy racionales en ver cómo enfrentamos esa pelea porque de lo contrario yo creo que corremos riesgo de esto que parecía como un mero accidente un paréntesis puede ser un paréntesis demasiado oral tenemos un problema de sucesión ojalá que Cristina pueda ¿no me dicen no puede? ¿y si no puede quién? ¿quién? ¿dónde está? ¿no es cierto? entonces más vale que estas cuestiones nos las planteemos porque es la mejor forma de poder encarar exitosamente una resistencia contra un proyecto perverso reaccionario neocolonial despótico marcado por esta geocracia repugnante pero que se aprovechan de esta situación de desolación que se produce en el campo popular ante lo inesperado cuando todo el mundo esperaba la gran victoria la continuidad y de repente nos encontramos en que estamos en el llano de la guerra bueno dejaría acá y dejaría que yo soy optimista es algo feliz 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 en el país feliz feliz en el país muchas gracias Gracias. Gracias. Todo el mundo tiene la fantasía que yo hago tres veces por días con ella y a la noche entiendo a dormir. La verdad que no lo hago, no lo hago. No lo hago porque, creo lo decía bien Atilio, algunas cuestiones, lo que uno le exige a algunos. Y creo que nosotros somos militantes, cuando uno es militante no tiene que preguntar. Uno tiene que hacerlo. Y a veces el liderazgo está de una distancia. Nosotros tuvimos la historia de la resistencia del peronismo, que fueron 18 años en el exilio. Y los militantes no se levantaron a la manera de que estaban queridas. Sabían y querían. Y por eso podemos volver a gobiernos. Gracias a todos. Me parece que tuvimos... ...es un proceso de victoria mucho más difícil que estamos viviendo hoy. Hay cosas que la verdad quedan fronca, huele, carasco. No, pero también digo que no nos tenemos que entrar en esa cuestión que nos quieren hacer creer los medios. Tenemos que entrar en la televisión, tenemos que estar con vergüenza. Nosotros, la mayoría, yo diría 99,99 y todas las ruedas que ustedes quieran militantes, la militancia se empobrece. Ninguno se empobrece. Con el tiempo, con el blanco, con las cosas, pierde la familia, pierde la cantidad de cosas personales. Eso te controla mucho. Creo que el mejor logro del gobierno de Néstor y de Cristina fue haber generado una generación de nuevos jóvenes militantes que es lo mejor que tenemos. Y con esos militantes que son los mejores de cualquier organización porque justamente la política es la que va a transformar la realidad. Y tenemos muchos militantes que están transformando la realidad. Y hoy el debate, por lo que nos quieren hacer creer, es que está terminado. De bien expuesta a la política, no bien importar en particular. Justamente, bueno, se plantean los desafíos de los científicos, los desafíos de las universidades. Creo que nunca nos preparamos para gobernar. Y decía el compañero, el tema ¿qué pasó en la luz? ¿qué pasó aquí? Que las gestiones fueron espantosas. Horribles. Entonces, y eso tenemos que tener claro. Algunos gobiernos también nos gestionan. Y esto que me soñó muy viejo, porque viejo era el ingente sindical de la década de 60-70. Uno de los señores de la CGT de la Sociedad Pino decía, primero la reivindicación y después el ideológico. Entonces, uno hay independiente y tiene las calles rotas. Las fantasías. No hay levantar la basura. El uno prende, es difícil ir a hablar de lo que pasa. Entonces, la cuestión es que el ginerismo en algunos lugares no llegó. Y no llegó porque no tuvimos los compañeros que los puedan asociar. Y en esto, ustedes fíjense, os digo, no nos preparamos para gobernar. Nosotros, la manera de llorar, necesitamos 150 funcionarios políticos técnicos. Y la verdad que no los tenemos. Y necesitamos otros fachos de la luz. Y necesitamos 800 funcionarios políticos técnicos para la provincia de Buenos Aires. Y uno recorría a la provincia de Buenos Aires y los funcionarios. Y la verdad que a uno, ¿verdad? Y la región de Buenos Aires es bastante pobre. Y capaz que acá en el mercado urbano tanto no se nota, porque la incidencia y la aplicación del Poder Nacional sobre políticas públicas fue muy contundente. Pero cuando uno va al interior. Dice, perdemos. Parece que está marido, ¿no? Por los intendentes, esos que ganaron ahora. Y me dice, uh, me dejaron en el municipio hecho mierda. Y si el municipio estuviera bien, me dice, ganamos. Y se queda dolor, ¿no? Ganaste. Y era todo espantoso. Entonces, cuando uno va al interior, el 99% de la gente usa escuelas públicas, las escuelas se hacen que la gente. La gente va a lo quita al público, lo quita al público, ha hecho bolsa. Y sale de su pueblo, es otro pueblo, y la vuelta se ha hecho bolsa. Entonces, es muy difícil en ese lugar. Cuando nosotros nos juntamos con Cristina una cartera de 70, pero uno planteaba esta cuestión de la autocrítica. Y... Entonces, nos dijo bien, claro, a mí no me explica la autocrítica. Dicen, todos los intendentes, todos los gobernadores, todas las organizaciones sindicales, casi todos los militantes me decían, tiene que ser Daniel porque Daniel es este mismo. ¿Se acuerdan? Que era lo que decía, decíamos que me diga, 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 que me diga. Y era lo que decía él. La imagen no tiene nada que ver con el resultado. La imagen no tiene nada que ver, porque después no te van a dotar en una elección. Y probablemente tenga buena imagen, porque es un buen tipo. Nada. Es más caro que no se pelea con nadie. Entonces, la imagen de la gente puede ser que tenga buena imagen. Fue para llevar adelante nuestro proyecto político desde el tiempo que teníamos que profundizar. y ahí, la verdad, que el discurso era poco contundente. Fíjense que cuando el discurso nuestro era poco contundente, hicimos, ganamos la primera vuelta, ganamos la primera vuelta, en realidad fue una elección bastante floja, y cuando en realidad nuestro candidato empezó a tener el discurso propio en nuestro proyecto político y empezaron a estar todas esas gentes que vieron que se nos escapaba la Argentina, empezaron a ver una cantidad de militantes que se organizaron, como se organizaron ustedes, como se organizaron ese tiempo con aguante, con otros militantes que empezaron a militar, porque, bueno, habían tejado, otros que empezaron ese tiempo, y fue el tipo de casa por casa, fue poner una vez en cada plaza y poder salir a cada organización, poder salir a cada lugar, y ahí les pagamos casi. Pero la verdad que, el número que dice él, y nosotros cuando arrancamos la segunda vuelta, perdíamos 15 puntos, y la tuvimos ahí discutiendo, y eso no fue mérito de nadie, fue mérito de nuestra militancia. Y después, por supuesto, que la derrota dispersa, la derrota confunde, y ahí también la derrota muestra lo que somos. Néstor decía algo que se verifica en este tiempo. Néstor decía, yo creé un partido, un movimiento centro izquierda con militantes del centro derecho. Entonces, en esa lógica, hoy vemos, de cuántos gobernadores nos acompañan. Ahí se asombran. Y si uno revisa, cuántos intendentes nos acompañan, poco. Pero no quiere decir, no quiere decir, que en esos lugares no hay quien le diga. No quiere decir, que en esos lugares, mucha gente viola en los 12 años de las políticas públicas, porque se sintió de la empresa política pública. Pero también, nos pareció casi atibio, que nosotros, lo que supimos hacer, y creo que el gobierno fue más adelante de la demanda, que nosotros no supimos organizar esa sociedad para después, a partir de las compresiones, de una relega, de una lucha, se logró en una institución, primero aparecía el éxito. Y eso es una de las cosas que sí tengo que reflexionar, porque perdimos la capacidad del debate. Muchas veces, no sé si a ustedes les tocó, a nosotros nos tocaba ir a la Casa de Gobierno, y decían, no hay Cristina, se ha anunciado. No sabíamos. Entonces, venían 15 actores, se llamaban, tiene que ver con los actores. Venían algunos rectores de la Universidad, se llamaban, deben tener que ver con la Universidad. Pero nosotros, Cristina tiene una cantidad de baterías de políticas públicas, que no las habíamos debatido. Entonces, cuando las teníamos que procesar, cuando las teníamos que traer al territorio, cuando las teníamos que traer a la base, los medios, entre esa tarde y el otro día, las destruían. Entonces, ahora estábamos de atrás. Es decir, esos son los aprendizajes que íbamos a tener. Y perdimos una batalla fundamental, que es la batalla mediática y la batalla cultural. Siento una batalla que la perdimos por obligada. La perdimos también, por no tener en claro la cuestión que tiene que ver entre el conocimiento, tal, y la pertenencia del proyecto para el futuro. Yo siempre digo, yo soy un ingeniero para la obra pública, puedo conseguir el mejor que sepa de obra, de diseñar un parimero, en el debate. Pero yo no siento militante. Siento militante. Siento militante. Y capaz que tiene que tener un nivel de conocimiento menor que el otro, hay otro que sea mejor. Pero el que tiene conocimiento técnico y militante, es insuperable. Y ahí es donde yo digo que no nos preparamos para el gobierno. Yo les cuento, una vez cuando se abrieron los distintos principios, y apareció el principio del presidente de Perón, en San Vicente, se abrieron, y como fue el intendente del presidente de Perón, decía, ¿cómo consigo alguien para la obra pública? Y eso es un poco lo que quiere venir a hacer el Estado. Tuvo que poner un aviso de izquierda. Que se presentó una arquitecta que era de Labus, que terminó siendo secretario de las Públicas del municipio de Perú. Y hoy nos pasa, que nosotros tenemos que contratar médicos, no sé, quien hablaba de la salud, tenemos que contratar médicos, y los médicos vienen a trabajar al Estado. Los médicos se presentaron privados, no sé, porque tampoco tenemos que hemos adquirido o logrado esa simbiosis o esa relación directa entre el conocimiento y el azar. Porque a veces el conocimiento está bien, está una cantidad de herramientas. Después, por lo menos prácticas, otras cosas totalmente distintas. Yo también tocó ser, que venimos junto con Calzoni, que éramos compañeros del hotel, el militante del hotel, y nos tocó, en la década del 90, que pidieron la Secretaría de Boca Pública. Al solito, todavía no sabía la receta del ingeniero. Entonces, yo, ¿qué hice? Me traigo mis profesores, los mejores. Y de los cuatro meses le dije, gracias a los compañeros, pero, esto no funciona, porque la acción no tiene que ver con el conocimiento. Es decir, que es una medida que toma el gobierno de Macri, que teóricamente es buena, que dice, bueno, vamos a devolver a las jubilaciones mínimas y a los planes sociales 300 pesos de lima. Ahora, yo los invito a recorrer los comercios de los barrios de mi ciudad, a ver quién tiene para comprar los partidos adentro. Entonces, la medida, desde el punto de vista térmico, puede estar buena, pero la implementación es casi inexistente. Entonces, ahí digo, cuando el desafío, justamente, del conocimiento tiene que ver con esto. ¿Para qué nos preparamos? Nos preparamos para conocer, pero también nos tenemos que preparar para aplicar el conocimiento. Y entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento, hay una diferencia. que tiene que ver también con el conocimiento de ahorrar. A veces, hacemos muchísimas obras. A veces, el ingeniero tiene que tener una precisión en el pesado del pluvier que es 4 metros, 2 metros 50. El aprendiente, si tiene 0.75, 0.72, más o menos lo mismo. No le jodamos un tipo que no puede salir de su casa por 5 días por esa precisión. Entonces, ahí lo técnico pasa a un segundo plano, pasa a tener más que ver con la relación con el vecino que con la realidad de las cosas. Así que, creo que tenemos un desafío, el desafío va a hacernos cargo. También lo dijeron a la mesa, Cristina nos dijo, si nadie nos conduce, agarrar su bandera, conviertas en que que no sea su destino. Ese es el espacio y eso es lo que tenemos que encontrar. Frente Ciudadana, yo sé que si el Frente Ciudadana tiene el Frente Ciudadana como es tener un desafío y nosotros después no lo sabemos resolver y quizás no tiene también la misma resolución Frente Ciudadana en una ciudad como esta porque yo soy pendiente que resulta más fácil comunicar distintos sectores, pero acá, por ejemplo, convocamos a los sectores sectoriales, los gremios, las cooperativas, los industriales, los comerciantes, y no importa dónde y los que más participan por más allá que uno les fueste son los industriales y de esos industriales que participan en la empresa sectorial casi el 90% lo votó a Macri. Pero hoy siente que tiene las pérdidas y siempre las pérdidas son las que nos gustan. Yo doy un ejemplo de vida, fíjate que hay un plan de casamiento o lo que quiera de una familia y alguno no va porque está enojado con el otro. Pero anulatorio van todos. Y pues las pérdidas no me gustan. Entonces lo que tengo que tener es esa claridad que el señor Frente Ciudadana va un libro preguntarle cómo está Santa y cómo va cambiando ese proceso. Y ese proceso nosotros lo habíamos haciendo por ejemplo con los jóvenes nuestros caminando los centros comerciales que se van preguntando comercio por comercio a todos los que van a llegar. El primer mes toda la misma la tenía Cristina. El segundo mes a tener un poco menos de impacto. Hoy estamos 50 y 100 años. Ahí dentro de tres meses que vamos a tener seguramente la claridad que todo el mundo va a tener claro que el gobierno además cree justamente que le está arrebatando porque te está robando te está sacando directamente lo que había ayudado. Este es un gobierno y ahí viene también una iniciativa que hay que ver con los dirigentes y no tiene que ver con la gente. Algunos dicen que al gobierno le vaya bien. Sí. Y al gobierno le va bien porque el gobierno viene a saquear el gobierno no viene a gobernar. El gobierno viene a saquear para el grupo concentrado para sacarle para arrebatarlo con los pocos que podríamos haber distribuido entre el resto de la gente. Así que al gobierno le va bien. Por eso es una iniciativa. Otros cargos de gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Que pierda el trabajo. No que esperemos porque le tenemos que dar tiempo. Que los pibes tengan ánimo. Que los fluidos no puedan perder la luz a partir de las 6 de la tarde que es la gobernabilidad. Y aparte lo que quieran hacerlo es que tenemos una opinión distinta que los medios ya están absolutamente visibilizados. Pero también está formante con una cuestión nueva. Y les voy a contar después con este párrafo después de una anécdota que nos pasó con un medio en la época de nuestro gobierno. Y entonces esa invisibilización no nos cuenta absolutamente en un lado por decisión política. No por otra cosa. Y aparte como tenemos otro pensamiento nos llaman desestabilizadores sobre el pista. Y eso tiene que ver justamente con tener y generar el pensamiento único. El pensamiento único va acompañado de las asignaciones. Por el otro lado también el don Piero González Fraga lo dijo la vicepresidenta lo dijo la gobernadora. ¿Cómo podíamos pretender que con un sueldo medio que no es una calvación tengamos un celular tengamos un plasma con aspiraciones a las vacaciones? No hay algunos que no aceptan algún vecino que va a ir a la noche a la casa de los semillas ¿Viste? que ya no nos vamos a poner más la ayuda que me parece que está bien como los pibes van a tener seguridad esa es la resignación. La resignación es el pensamiento único. Esa tenemos que tener por supuesto la fortaleza que tenemos que tener la interesa de revelarnos por esta cuestión. Tienes que ir con la mesa. Yo también creo que el 19 de diciembre tiene que ser el 10 de diciembre del año 2019. Claro. Yo creo que en el equipo democrático parece lo único que se haga es poner un freno. Se puede un freno a la organización se pone un freno a la solidaridad se pone un freno entendiendo que si tocan a algún trabajador del Estado los de la U tienen que ser solidario si toca a alguno de la construcción de todos los trabajadores que están solidarios si alguno cualquiera en cualquier gremio pierde un trabajo cualquiera tiene que ser solidario si cualquier pibe de cualquier familia que tiene para comer todo su barrio tiene que ser solidario. Así que esa es la etapa. La etapa de la construcción de la solidaridad. Y a partir de la construcción de la solidaridad tiene que ir claro porque me parece que está clarísimo de contra claro y ayer hicimos nosotros un frenario de agrupación en la ciudad y pasamos un video de Perón que a veces cuando uno se nubla hay que a ver buscar a Perón y Perón lo tiene todo claro entonces está muy clarísimo entre López y Macri fue que López no nos vamos a contar es verdad porque Macri tenía 18 millones de dólares en una cuenta que parecía que la tenía que no la tenía esa es la diferencia desde los negros no sabemos cómo hacer dicen los blancos y los ricos como esa novela que dicen los ricos no piden permiso no piden permiso vemos quién justamente lleva a esa batalla una batalla el desafío final es dos dígitos de desocupación así 18-20% 400 dólares del salario medio para la región y cuando hablan de la herencia no nos van a perdonar la herencia de los mejores salarios de Latinoamérica la herencia de los niveles más bajos de desocupación de los últimos 30 años la creación de 17 universidades cuando más bien años pasado antes de ser presidente decía ¿para qué está su universidad? sí, claro ¿para qué? no hace falta que te la cierren nos contaba el director el otro día de la universidad este año hasta el primer año empezamos 2.200 alumnos y en el primer cuatrimestre largamos 1.000 ya no es que la gana porque les forman el ensayo no tenían conocimiento para bajar la carrera no pueden poner el colectivo no pueden sacar fotos con diaduras las condiciones socioeconómicas son las que se van cambiando las políticas universitarias más que en este tiempo esto lo hablamos con los compañeros que me hicieron acá de entender qué es el universo universitario y el universo universitario no es solamente la universidad porque algo de los grandes que ha hecho este gobierno que es canalizoso yo acá en la ciudad tengo 39 órdenes de infancia que son del sistema municipal que están incluidos de hablar de los órdenes en la ciudad del lugar en Chile del lugar en el mejor de todas las características todos los parques de nuestros juegos todos tienen aire acondicionado frío y calor después me dicen las mamás que cuando van a primer grado no quieren ir porque no tienen aire acondicionado pero bueno es un desafío de este tiempo pero en esos jardines de infante yo soy del barrio de Cabellanera que este año fue el 55 y como todos los pibes podamos hacer una esquina y en esa esquina que parábamos éramos 15, 16, 17 pibes el único que fue al colegio secundario y después al colegio secundario nos recibimos 11 y de esos 11 que nos recibimos el único que fue a los universitarios y de esos pibes que yo les cuento que tenemos 39 para bienes de parte eran 7.000 pibes 7.000 pibes de esos 7.000 pibes todos los papás todas las mamás y todos los abuelos están convencidos que esos pibes no se pueden perdir la intensidad gracias gracias la gran transformación de educación es esa que no se percibe que no se siente y que no se nace al mundo y dicen a los universitarios son los docentes los estudiantes que han graduado y hay un mundo universitario que quiere ir a la universidad y eso es universitario entonces hay que tener conciencia de lo que tenemos que pelear no quieren tener un país es un país con un montón de gente de afuera como ya lo tuvimos en la década del 90 o un país con inclusión y el país con inclusión es eso, que todos los pibes tengan la misma chance después por supuesto que estudiar hay que romperse el lomo hay que capacitarse hay que forzarse tampoco que jodan tener la universidad también hay que forzarse pero sí tener la chance que todos se puedan forzar así que, y esto, y a lo menos más hoy por suerte viene Cristina nosotros desde nuestro espacio desde mi lugar voy a molestar y voy a joder y voy a insistir y voy a prestar y voy a presionar todas las semanas para que Cristina se ponga al frente de este liderazgo que necesitamos pero también intentamos alguna cuestión pero es lo mismo liderazgo que construcción de lo mismo y la construcción es obligación constante que no es obligación de eso si nosotros tenemos un líder el líder está ahí es intocable está más allá de la cuestión de las cotidianas que tenemos a nosotros las cuestiones cotidianas las tenemos que resolver nosotros y se resuelve también desde el lugar de quitar las mezquindades de sacar las vanidades porque justamente a veces no nos podemos juntar por esta cuestión pues tenemos vanidades porque si este acto lo convocaban cinco compañeros y hay otros diez que no vienen porque mirá que aquellos se van a llevar la posibilidad de los réditos de toda esta historia y pasa eso todo el tiempo y en las convocatorias de organizaciones políticas pasa lo mismo que si lo hacemos moreno hoy porque el que trae desde abril yo que sé queda más cerca pero el de Filmen queda más lejos entonces estamos en una cantidad de estupideces pero la verdad que abajo eso no pasa es una cuestión de dirigentes y como es una cuestión de dirigentes es necesario organizar y por nuestra gente y de nuevo hicimos nosotros hemos recuperado 24 más de hace años porque antes era Paz y la Sauro el centro el infierno donde se mencionaba la ley de Hidro Villanera y lo hemos recuperado como centro de la memoria y hoy hicimos un encuentro increíble el primer encuentro provincial de espacios oficiales de derechos humanos vinieron 57 por el sitio nosotros entendemos que no nos podemos juntar 5 entonces ¿qué quiere decir? las políticas están astigas ¿qué quiere decir? que por abajo no hay problema el problema está arriba el problema está en esa calculación de decir voy a esperar a ver si total una vez al 30 el triunfo no pasa por este lado ni pasa por otro lado pero yo estoy convencido que a la gente le pasa una sola cosa la gente agradece y va a defender las conquistas que se logran en este año la gente reconoce sin ninguna duda la gente sabe cada uno de los días por pasar ya que los medios nos pongan ciego el tema de las pérdidas que se están teniendo a partir de no poder consumir a partir de no pagar la energía eléctrica a partir de que aumenta el gas a partir de que empieza a haber una reforma precarizada que es implícita el otro día hablaba con los la agregación de industriales de metalúrgicos con los dos de empresas metalúrgicas y me decían que se absolutamente sin ninguna ley absolutamente sin ninguna ley pasaron de diciembre de 12% de los centimos a 2.5% de este mes miedo de techo ¿verdad? miedo de techo mirá que fácil es como se cambia la condición de lograr de un momento que está en la vida y les contaba para terminar con esta cuestión de los medios una experiencia y por eso a veces digo hay que ser propio de ese lugar para poder tener el conocimiento y la pertenencia política nosotros lo que hemos hecho hemos creado una inversión informal a través de las contas públicas a distintos medios hemos creado América de Vilis Manzano que se creó por la cuenta publicitaria es público porque todo es tal con bastante compañero hoy lo que pasa San Pablo de Plata que nos paga los salarios a los empleados de su radio cuando tiene tres otras unidades de negocio donde es recontra multimillonario a la gente de Plata claro pero el mismo tipo es un empresario no es un militante o un negociador de los medios que coincide con un proyecto político y a partir de ese proyecto político nosotros hablo de Plata y un día con esto terminamos y nos vamos a recibir a Cristina a los que quieran nosotros tenemos un micro de la Plaza Sina en ese lugar y acá existe el lírico popular que tiene un suplemento en su leño y yo creo que su leño entonces me meten esas etapas en contra ahí no es esa etapa en contra pero me enojo con una porque yo soy hincha de Argentino Zulmer de Argentino Zulmer se va al descenso entonces se pone en una editorial que yo estaba deprimido y que me ha ido a vivir nuevamente a la patata yo no viví nunca a la patata yo siempre soy de acá hay que así habría que más de menos entonces yo tenía que hacer un obra de desagüe en ese lugar donde tiene la distribución al diario y digo sin avisar empecemos entonces corto toda la casa y lo rompo todo ese día pues viene y no se distribuye me llama me llama el jefe de gabinete en ese momento poniendo la medida y me dice pero que eso es pelotudo la jefe está en contra enojada que ese día es nuestro el nuestro este va a ser la mía bueno el otro día reunió el jefe de gabinete el dueño del diario y yo yo con una inocencia empezaba con los seis diaritos el diario de tirada local entonces los pongo arriba de la mesa y el otro venía con un diario de tirada nacional y me dice así que esos que molestaron este sale mañana en el diario popular así con letras así grande intendente kirchnerita contra la libertad de expresión entonces esas son las batallas que perdimos entonces las batallas que perdimos por esto por no tener justamente el conocimiento con el comportamiento político con el compromiso ideológico y por eso cuando hoy no tenemos que profundizar no hay manera de profundizar pero fíjense aparte también esta cuestión donde una cantidad de gremios se va juntando y vamos generando yo creo que la mejor expresión de Frente Ciudadanos fue el 29 de abril la movilización de los trabajadores al momento del día de trabajo y esa movilización tuvo que ver fíjense que pasaron dos cosas totalmente distintas uno que se bajó el día anterior ¿se acuerdan? porque uno se bajó el día anterior arriba del escenario había muchos que estaban en cocos y abajo todos los que estaban abajo decían no al ajuste y no al otro pido había unidad de concepción y había unidad de acción y eso pasaba en la gente y en los trabajadores pero no pasaba en los dirigentes y en lo que pasa en la política pasa exactamente lo mismo se ha acabado en el territorio hay gente que está desde el lado y que está no tiene un dirigente que no imprese entonces hay una empresa en esta cuestión hay que superar ese caso hay que superar esa etapa después de lo que pasó es un caso un caso de corrupción como jugador de abril y vagar que va a ser el viento pero la mayor cantidad de dirigentes y de militantes nuestros todo lo contrario no se emperecen si no se empobrecen se nos repone el alma por el corazón y eso hay que tener mucho abuso y que no hay que hacer en acto y tener el abuso lo que hemos hecho en los últimos 12 años y recuperar la población como hablaban también en la región porque nosotros marcamos tendencia en la región en la región se dio casi un pedazo por el inicio y el experimento que han tenido en la Argentina a partir de la norma democráticamente la población es tanto de la maldad que ganaron en la suma cosa en la derecha el día pasado y a partir para esta aplicación socioeconómica que tiene el gobierno de la liberal también lo que quiero reunir a un compañero acá necesita un sistema represivo y el sistema represivo es que se con una modificación de la organización para el funcionamiento de las fuerzas armadas más preparadas la ciudad de Buenos Aires o policía prepara a los argentinos después de 5 grados por el sol por eso que se no le gustó su cara por elección de color de cara o por elección sexual que hace lo que quiere y te tiene ahí o cuando fue el otro día que también casi en los medios no salió la represión en esa forma de la guerra popular de San Isidro hubo tres compañeros que fueron casi medio de desaparecidos se guardan con estas cosas entonces en esta cuestión también hay que estar atentos hay que estar atentos porque este gobierno viene a saquear y viene a desterrar a nosotros la paz de la tierra no nos van a perdonar y sigamos creyendo que todos los pibes de la Argentina van a tener un sueño de saber lo que ellos quieran hacer y no que nos expongan desde el norte o donde estamos de tener de primera y de segunda así que buenas gracias por estar en nuestra ciudad gracias 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 gracias